¿Te has preguntado qué es lo que realmente genera una planta eólica o solar? En Engie tenemos nuestro plan de desarrollo de energía renovable de 1000 megawatts para los próximos años. Partiremos con la construcción de tres proyectos en los próximos meses, que requerirán alrededor de 1000 personas trabajando de forma directa, junto con otras miles de personas que realizarán pequeños grandes aportes. Porque para cumplir este sueño, necesitamos a Don Pedro, que con su gente preparará el terreno para que podamos trabajar. A Juan, que desde el corazón de la tierra obtendrá el cobre necesario para nuestros cables y equipos. Y a Olivia, que con su trabajo en las madereras del sur ayudará a dar forma a nuestras instalaciones. También a Roberto y su gente, que se levantarán al alba para transportar los materiales necesarios hasta nuestras operaciones. Todo esto generará un mayor consumo de servicios, almuerzos y hospedajes, para que Doña Rebeca pueda vender sus cazuelas y panes. Un gran sueño como este generará un círculo virtuoso y abrirá muchos caminos. Porque generar una nueva energía requiere del tesón de Pedro, de la experiencia de Marcela, del compromiso de Fernando y de Martín, del talento de Doña Marcia y su nieto Benjamín para hacer los mejores almuerzos. Un desafío como este requiere de conectividad y puntos de encuentro. De autoridades convencidas de que vamos por el camino correcto. De nuestros equipos, que junto con otros expertos iniciaron este camino. Lo planificaron y hoy lo hacen realidad, convirtiendo este sueño en una mejora concreta para la calidad de vida de nuestro país. Por eso, la próxima vez que piensas en una planta de energía renovable, recuerda que vamos más allá de la energía. Generamos desarrollo sostenible para todos, todos los chilenos. Engie, vamos más allá de la energía.